Bueno, vamos llegando, vamos a ver qué. Buenas tardes. Ya ves que ya vino la Sandra. Feliciano. Hay comida. Este va. Aquí visitándola como siempre. Vimos Rodolfo, vamos. Vamos a ir a la casa, a ver qué haces. Sandra, ven. Muy tarde. Por eso es de que nos venimos, vamos. Venimos. Así es, por eso estamos aquí, pero... Y de camino venía aquella, y no sé, a qué viene. Sí, no sabemos a qué viene, pero... A ver a ver qué es. Nos preguntó a qué van ustedes, o no vamos a pasear. Sientes mucha. Vos Mingo, bañate bien, vos. ¿Quién es el que lleve mucho a Mingo o Petro? No, bañan la Sandra. Pueñan la mierda, tiene la adentro. ¿Ya fuiste a ver tu trombo? Ya. Ya dice que... Poquete, pues sale adentro. Ya se echó Vomingo. Y no, bueno, tú, Sandra, así va a ser... De veras que sí se viene el olor mucho a Perro. ¿Olor a Perjume? Y ese es el loco chino de los Marranos, mira. No, 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 por eso. El baño. ¿El baño está? Sí, es cierto, el baño está. Ajá, el baño está. Usted, mire, no sé si usted habla con la China o no, pero dice que quería hablar con usted. No sé qué pelón le debe unas par de comida que le dio. ¿Va a China? ¡China, dice! No, para ver, a mí no me está contestando. No, no me está contestando. No, no me está contestando. Más mierda, ¿qué usted no lo puede hacer? Mierda, ¿cuánto está? ¿Ustedes están hablando? ¿Qué es lo que le debe el pelón? A mierda, ya aquí. ¡Habla duro! Pues ahí sí, ahí sí que... Pero ni a mi madre le ha buscado mucho menos a esa mujer. ¿Y para qué la viene a buscar entonces? Lo que pasa es que como pelón ha llegado allá y... Levanta la cara, vos. Meña, sí, le levanta la Sandra, vos. Ni a su marido, manda, vos. Pues al marido le voy a la verga cada ratito por darle gritando. ¡Qué es cierto! ¡Qué es cierto! ¡Qué es cierto! ¡Oye, amigo, es cierto! ¿Es cierto o qué? Hasta el mingo sabe. Es cierto que le pega al mingo. Sí. ¿Es cierto que le pega? ¿Va a vivir aquí conmigo, hombre? Sí. Él tiene cámara. ¿Y yo tengo la cámara? Yo no puedo decir que sí porque no me vi. No, pero si la china viene con ganas, no sé de qué. Pero pues china entonces expliquele a ella a la señora qué es lo que usted viene. Señora, usted. Vaya, ve, vayame, truena así, te tocó. Todo el que tiene hijos, bueno, ya... Ya ves que hay que saber hablar porque mirá, ya ves. Ya tiene hijos, ya señora. Pero mira, ella dice que no es señora. ¿Ya tiene DPI? Todavía, mira. ¿No tiene DPI? Todavía que tuviera unos 15, 17 años y no tiene hijos de señorita. Pero ya, con todo respeto, ya tiene hijos, entonces ya es señora. ¿Qué sintió usted? ¿Ve a sus calzones? No, usted ve a sus tiempos. No, usted ve a sus calzones por si, no, 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 no. ¿Revisame las cutuzas a ver? Poquita más quedan detrás, ha venido. Tu trompa anda ahí pegada. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Bueno, ¿quién es lo que dicen todos? ¿Qué vendían? No, la verdad que yo venía ahí con la Sandra, recordaba que como pelón ha llegado ya y me ha pillado comida, me ha dicho que me ha pagado, pues nunca me ha pagado. Fue, se me ha cobrado a él. Oh. Hijo de la. ¿Cuántos tiempos de comida le debe a aquel baño? ¡Chobomingo! Como 6, 7 veces Ah, 7 veces, como 7 días ¿No te lo chimas en Santa? ¿Agua lo tienes que dar de comer? No, no es que sea no toda la colchón Ah No, es que más el video más claro Que el agua ya no puede ser, mi hijita Son 7 tiempos de comida ¿Cómo los tiempos de comida? A 10 7 veces, dicen, vaya, quiere decir que son días Son 7 días ¿Por 3? Pongamos que sea ¿2 veces comían al día o una vez? Para el desayuno, me imagino que no llegaba allá Llegaba Llegaba al desayuno Ah, entonces 7 por 3 son 21 tiempos de comida A 10 por los gachos 200 y Ajá Pero Miren, esto es muy chato Como que si no les gusta la pepi La china, ¿qué se le llama delicado? Si, esto es por salir los dos allá Cuachado Yo creo que con eso lo está matando usted Debería tener el baño más sucio Para que ya no le lleguen cerca Yo le llamo Yo al río vengo ahorita Entonces acaba de venir usted Oye, ¿qué es como que es chucho? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahí sí goza la china Yo venía con mi gana Y no es su trompa ¿Qué puta venís vos? Hasta que quema Bueno, chinga platí Que le explique A qué hora viene aquel O si le dejó O si le dejó No chingues Sandra No chingues ¿Qué puta viene a mi madre? Yo le tengo miedo O si le dejó O si le dejó O si le dejó O si le dejó Nunca se han agarrado Ustedes Le van a poner el otro ojo rojo Deja Yo me voy a amagar No, no era antes De abrir la trompa Que es vergazo Lo que tengo en el ojo Fíjate bien ¿Qué tiene en el ojo? ¿Qué tiene en el ojo? Ah, si le tiene un poquito Porque ni Ni tu padre Me ha pegado Para que hable Se hace miedo Sí, tiene un poquito Pero ahí sí no sé Como a veces pega Un mal así De ojo Dijo que le pone rojo El ojo a la persona Derrame Pero lo que yo voy Que no le gustó Que le dijiste Señora ¿Qué sintió usted? ¿Qué le dijo señora? Se sintió Voló hasta el cielo No, ¿por qué? Lo puso bajo No, no es bajo Bien, porque No por eso le digo Señora Sí, pero Bueno Ella no quiere aceptar Para que no tuviera un hijo Todavía Pero ella tiene su hijo No es hijo Es hija Vale, es el mismo Así como Manuel Que no tiene mujer No tiene hijo Entonces Patojo Todavía No tiene ni DPI ¿Aquí le cae a la chica a ver? Ya ven Sí, porque lo quiero No Ay, no es el chico Bueno Entonces, mire pues Juego con pelón En sal ¿Vale qué? Ay, pues la era Buena papá Suel, mira Pero se viene el video La china le dijo La china le dijo A Manuel Que mi hijo Manuel Vamos allá A buscar a pelón Le dijo Porque me debe Unos tiempos de comida Y acompañarla Le dijo Porque ya entre los dos Ya ella no me puede Bajar a la foto Si me estén Para dentro del cuarto Entonces Por eso es de que venimos ¿Vale? Por eso la traímos ¿Vale? ¿Sola no viene? Yo no sé ¿Qué es lo que ella va a decir? Mira vos Hasta los petazos Ya recogieron Ella en realidad A cobrarle bien De la comida O a ver Si él estaba aquí Venía Ella quería hacer Otra vez El palito Para él A ver Entonces Que explique Ella sí lo ha hecho Ahorita que no es a pelón Así lo ha hecho Y vos Si ha sido el colchón Puede ser Otra cara del mundo Ves Iguales Mierda Mierda vos ¿Por qué no ha salido De tu hoyo? O sea Soy caca Caca dura Yo pensé Que se llevaban Ustedes ¿Qué me lo valió con eso? Y yo con esa cara No me llevo ¿Quién es más bonita, Mingo? Lo que es La china Vieron que tiene Tien de pie La vida es más chula ¿Y usted no tiene? Yo no Pues no Yo no tengo pie No, solo viene la vida a peinar Gracias a Dios No tengo pie ¿Qué agarapata? Sí ¿Qué agarapata? No, no, no Pues sí, entonces ¿A qué va a llegar usted China Si no está aquel Aquí no le ha terminado De explicar a ella Cuánto le debe Aquel Nosotros le hicimos La cuenta De 200 y resto ¿Qué es lo que me debe? Entonces Allí hablen ustedes Mira, la loca Estás con el teléfono ¿Yo qué voy? Porque como Manuel Quiere para las aguas También porque la china Lo invita a la agua Que vaya a trabajar Entonces Yo se pido para agua Yo para agua voy a comprar Y ya tomo ¿Yo mantengo pano? ¿Qué te estoy diciendo Que me está manteniendo? Entonces Que van a llegar No, pero la china Si ya se le aguevo A cobrar Dijo ella Y también Se oye feo Que se estén ahí Maltratando Así va Porque en realidad Si son gente Que piensan Lo que van a decir Entonces ¿Por qué no le dice La Sandra? Mira, entonces Si le debe él ¿Por qué no le cobra a él? No me esté cobrando a mí Porque yo no sé O es que a mí Me venden a buscar Y no puedo O abren las paces Sí, entonces Mira Pueden darse una disculpa No, hombre Solo para que se le doy Para allá No quiero No, voy a estar rojeando El otro ojo Ese patojo Lo quiere ver Ya, mujer No, en serio Así, mira Se le está rojeando Este, mira Los dos se le están rojeando ¿Ya solita Me lo estás viendo? No, semana pasada Mirate, mira Todavía con el teleo Quince días voy Quince días Estar así Ya vas para la cabotera No estás aquí Que vas para allá Mamá, hombre Mira, pues Aló ¿Cuál es el popó? Popó, ya Qué Tu cara No, mucha Pero la verdad Que la china Viene con ganas De que le pagan Su dinero Pero Lamentablemente Pero no está ahorita Y solo la Y pensando Pues que ella No había venido Por eso venía Tal vez Pero como usted Hoy vino ¿Por qué? ¿Ayer la noche? Porque imagínate Que ella dijo también Si no está la Sandra Yo voy a barrer Dijo Para que se mire así A la casa Por si ella no viene Yo creo que la china En su casa No barre vos Toco Chino Y va a venir La Sandra Dijo Para que mire Que yo le tengo así A la casa Igual es amor Si vas por Doña Lupe Se acuerda Se acuerda Que del día Que venimos A reventar Los huevos Del retazo Mira Todavía tiene el pasajero Y esa no se quitó Esa no se sale La que mire sale Con una escoba De cepillo Sale Pues la china Solo debió ganar Que la mandaran A la pie Pero la cinco Que la 25 Vamos a estar